Hoy es un día importante para la corona. En España ha jurado la princesa de Asturias, la princesa Leonor, ha jurado a la Constitución y estuvimos mirando todos los detalles, el comportamiento, los gestos no verbales, por parte precisamente de aquellas personas que están en entredicho en estos días por su comportamiento en contra de la corona y en contra de la Constitución española. Particularmente me he fijado en la gestualidad de Pedro Sánchez y hay algo curioso que he podido ver en él. Primero una cara de muchísima satisfacción y entusiasmo y después también una posición a la hora de aplaudir casi encorvado hacia adelante, hacia la princesa. ¿Qué es lo que significan todos estos gestos y qué es lo que pasó previamente? Que tal vez puede ser la razón precisamente de esa sonrisa y de esos gestos, pero también puede representar algo simbólico que debemos de tener en cuenta para el futuro. Venga, lo vamos a ver en este vídeo. La verdad que el tratar de mirar en todo momento los pequeños gestos en este tipo de actos es algo para mí casi, es un festival, ¿no? Es para mí que soy amante de la psicología, del comportamiento humano. Este tipo de actos son como casi una mina de oro donde voy tratando de escarbar, a buscar significados, significados ocultos, leer entre líneas. Y bueno, la verdad que sobre los gestos de la familia real no hay nada que decir. Todo muy limpio, la mirada de Leonor tan satisfecha, tan pletórica. El padre, la madre, la hermana... Todo muy bonito, todo fabuloso, como debe de ser, ¿no? En un día con tanta importancia. Destaco los cuatro minutos de aplausos por parte de la cámara. Cuatro minutos y creo que fue... La cámara tuvo aforo completo. Aunque no sé si participaron Bildu y no sé si participaron Yone Belarra e Irene Montero. No lo sé, no lo tengo muy claro porque no las vi en este primer barrido. Pero también es cierto que no me he parado en mirar en cada escaño quién estaba y quién no. Pero la cámara estaba prácticamente abarrotada, ¿no? Y vamos a ver un poquito algunos elementos del vídeo y vamos a comentarlos. Aquí tenemos los aplausos y aquí tenemos a Pedro Sánchez mirando a la princesa. La mirada está orientada a la princesa, entiendo yo, y la princesa, bueno, recogiendo los aplausos. Aquí Pedro Sánchez cambia la mirada, se sonríe más, no sabía decir a quién. Yo creo que está mirándole... No sé si está mirando al rey o a alguien que está detrás. No lo tengo muy claro. Voy a volver atrás a verlo. Pedro Sánchez se gira. Leonor mira al padre, mira arriba, mira a la cámara. El padre, está aquí, mirando al resto de asistentes. Se gira mirándole, yo creo, a Leonor. Leonor le mira a él nuevamente, se sonríe, le dice algo y te lo sánchez que está ahí. Se da un beso. El beso de la mano un poco más frío. Toca la hermana, la encanta. Y aquí tenemos que aparezca nuevamente a Pedro Sánchez, aplaudiendo, vestido en chaqué. Y casi como encorvado, ¿no? Pedro Sánchez está como encorvado ahí, casi como buscando la línea de altura de Leonor. Pedro Sánchez es más alto, pero se le ve, no sé si es por el vestuario, pero como algo encorvado, como una postura un poco extraña. Y aquí se levanta la sesión y Pedro Sánchez hace algo, a ver. Levanta la sesión. Da como un golpe de manos, da un paso adelante, dice algo, nadie le hace caso y ahí acaba, ¿no? Pero tenemos algo, una curiosidad, algo que ha pasado antes y que puede ser la razón de esa extraña cara, quizás excesivamente sonriente, esa postura, quizás casi de monaguillo, ¿no? De Pedro Sánchez. Y es esto que ha ocurrido cuando todos han entrado, cuando todos han entrado al hemiciclo. Se hace muy bien, Pedro Sánchez. Toca una silla, que es la silla destinada a la princesa. Hace como un amago, no sé si hace en trase. Aquí detrás vemos a una persona que le mira, ya casi preveyendo lo que puede pasar. Pedro Sánchez sigue mirando la silla, girando alrededor. No sabemos si, porque queda como oculto, si esta persona que está detrás le dice algo, le vuelve a mirar. Pedro Sánchez hace como una mueca ahí, como uch, así como mmm. De esa clásica mueca de, no sé, de esconderse, o casi de vergüenza, o de hacerse como el no enterado de algo, ¿no? Aquí le siguen mirando. Ah, claro, qué mirada de asesino aquí, ¿no? Esta persona. ¡Ah! Y aquí le hace un gesto. Le hace un gesto como decir, te tienes que sentar ahí. Fíjate qué gesto. ¡Madre mía, qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Aquí lo vemos. Pedro Sánchez vuelve atrás, hace amago. Entonces sí que aquí hace amago de sentarse, ¿eh? Fíjate, hace amago de sentarse en la silla destinada a la princesa. Fíjate. ¡Qué bárbaro! Y ya viene el rey. La reina, la princesa, la encanta. Y aquí está Pedro Sánchez. ¡Ah, pero bien, bien! Fíjate, fíjate cuántos detalles y cuántas cosas, ¿no? No es la primera vez que a Pedro Sánchez se le pilla tratando de usurpar, por así decirlo, un lugar que no le corresponde. Y siempre le pasa con la familia real. ¿Qué significado tendrá? ¿Le estará traicionando el subconsciente? Eso de tocar el asiento de la princesa es tal vez la señal de que el subconsciente le está traicionando, acariciando el sueño de ser él el máximo mandatario, como buen autócrata, por lo que dicen otros acerca de él. ¿Quién sabe? Tal vez esto sea un gesto, el de acariciar esa silla de ambición, de poder desustituirse a la princesa de Asturias, en algún momento ostentar ese máximo cargo de jefe supremo del Estado, o tal vez es simplemente un gesto de falta de protocolo por no haber sido informado, desconocer los procedimientos y no haber recibido la información adecuada antes. No lo sé, pero no es la primera vez que le sucede. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Quiero conocerla en la caja de comentarios, le daremos lugar al debate. Si este video te ha gustado, te invito a que le des a like. Si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas, si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete, porque seguiremos analizando desde la psicología esos microgestos en los grandes acontecimientos. Con esto es todo, nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.